Que desaina Que desaina Que desaina Yo te compro, yo tuyema Que desaina Que desaina Yo te compro, yo tuyema Que desaina Que desaina Yo te compro, yo tuyema Oye, oye, que desaina Que desaina Que desaina Que desaina Que desaina Que desaina Yo te compro, yo tuyema Que desaina Que desaina Te desaina Yo te compro Que desaina Yo te compro, yo tuyema Oye, oye, oye Que desaina Que desaina Yo te voy a comprar, te voy a comprar una casita Para que habites en ella a ti mi negra linda En esa mina yo te compro una casita bien hermosa Llena de flores y de margaritas Rodeada de cosas lindas y bonitas Mira mi amor, será una linda canción De esa mina yo te compro una casita bien hermosa Solo para ti, solo para ti manita linda Porque te quiero, tú eres mi vida De esa mina yo te compro una casita bien hermosa Nos pasaremos los dos en nuestro nidito de amor Quedas ahí, eres la mina yo te compro una casita bien hermosa Voy a construirte un altar para que todos los domingos Llévate a la iglesia a rezar Quedas ahí, eres la mina yo te compro una casita bien hermosa Todo el mensaje a rezar Y yo te apaste bien hermosa Y yo te naar la iglesia a rezar En un hijo que es de comida UNA